Estamos seguros de contar con su ayuda. Vamos con otro caso. Una menor de edad se encuentra desaparecida desde el pasado día lunes. Un sujeto se le habría llevado junto a su hermano, el cual fue encontrado en otro sector de la ciudad de Quito. De la pequeña no existe rastro alguno. A los padres de Nicole se encontramos en la parada del bus de donde ella desapareció el pasado lunes, sin dejar rastro alguno. Ellos han llegado a dos de la tarde de la escuela y al momento que llegan ellos ingresan, se acercan a la tienda a comprar unos caramelos. Según comenta mi hijo que ha estado un señor con ellos y él les da más dinero para que compren más caramelos y les va engañando y les va llevando nuevamente en el bus para abajo. En ese instante la menor de ocho años de edad se encontraba con su hermano de siete, al cual según relata el padre, lo dejaron abandonado en otro sector. Le encuentro una señora y esa señora le llama a mi esposa avisándole que él está abandonado aquí y le va a dejar en el UPC de Solanda. La madre de Nicole prefiere no dar declaraciones. Lo único que quiere es que le devuelvan a la mayor de sus cuatro hijos. En la tienda de la parada se confirmó que los pequeños estuvieron acompañados de un sujeto. Yo no le vi al señor, solo le vi la manga así que estiró y era azul, de calentador azul. Nada más, no vi nada más. Yo pensé que era familiar que ya se iban comprando. Nada más, no vi. En el barrio Cristo Rey Sur de Quito existe preocupación por lo ocurrido. No, nadie nos ha llamado a decir, vea, nos demen dinero por ellos. Pues no, no, nadie nos ha llamado a nada. Ha puesto todas las denuncias que se han sido de poner y todo está puesto en denuncias y todo. Esperamos a ver si la encontramos porque no a nadie nos da el resultado de nada. Quienes sepan el paradero de la menor pueden comunicarse al número celular 099-370-2789 o al convencional 3-653-019. Informó Héctor Romero.